Desde la casa de la Soler, ya te la you know men, soy el Roble de la Quinta. Mamacita, saca la libreta que yo tengo encendido, o a montar la party por allá en el cacerío. Se arma la revuelta, party 430, hoy vengo cuajado, pues cóbrelo de la renta. Ando bien guillao, con los pinches me te peca, tiran muchas bollas, pero con cartera hueca. Arrancan de sicario, pero güeyos nunca pecan, ya no se compliquen, ya no tiren pique. Esto es lo mío, de cobrar los pinches tiques. Sobrefacturando, traigo mi comando, conmigo te asustes cuando venga cabalgando. Ando bien guillao, cargo la matraca, siempre tiro party con la fora y la butaca. Homie pana mío, que serviré placa a placa, que mis enemigos ya me montan a la placa. Pana no serviría y ya compré toda la plaza. Canto en el barrio, canto en una fucking plaza. Esta me la da auto pa' los compas de la casa. Hoy hay Halloween que saquen to' la calabaza. Ya sabes que tranza, vueltas en la ranja. Metele más peso pa' que se arme la balanza. Siempre patrullando por si se pasan de lanza. Que mis enemigos ya formaron una alianza. Se andan coordinando para empezar la matanza. Mejor que me maten, yo si me paso de lanza. Mejor que me maten, yo si me paso de lanza.